Las principales causas en los países desarrollados es el alcohol, la enfermedad crónica por virus de la hepatitis B, la infección crónica por virus de la hepatitis C, algunas enfermedades congénitas, que quiere decir que son con las que nace el enfermo, las presentas desde la niñez y muchas veces se reconocen solamente hasta que cae en cirrosis el muchacho o el joven. Hay otras enfermedades en donde nuestro propio sistema de defensas ataca al hígado, estas son las hepatitis autoinmunes y hay otras enfermedades que denominamos metabólicas. Hoy en día y en México principalmente, la principal causa de cirrosis o de fibrosis proyectada a mediano plazo van a ser las enfermedades metabólicas. En estas incluye la obesidad, la diabetes y la dislipidemia, que son alteraciones en la concentración de colesterol y triglicéridos en sangre. Esto es una epidemia a nivel mundial y es una cuestión muy muy importante, principalmente en México. Se proyecta que vaya a superar todas las demás causas y que sea la principal causa o motivo de atención médica por cirrosis en nuestro medio.